Buena gente Yo creo que este demo no lo voy a borrar Bueno, Victory Fate Demo Como lo pone en el título Este era el que menos bloques me ha costado realmente Este me parece que era 80 y tantos bloques Tampoco ha sido tanto Y bueno ¿Por qué decirlo? ¿Por qué no decirlo? Es un juego divertido ese No sé Parece algo guapo Ponte el de esto, lo llevo puesto todo el rato ¿Cómo? ¿Cómo dices? ¿Qué necesito de esto? No lo tengo No, lo que decía en los otros Let's play que ni siquiera de esto Yo tengo puntos Vale Tengo puntos Si me enviáis Ah, también es un shooter Ah bueno A lo mejor Pues si me mandáis puntos Pues podré coger Juegos Podéis mandar puntos Podemos hacerlo De esto De las De los de El El Soporte técnico Que ganamos 500 puntos cada uno Yo prefiero ser el que Supongo que La que me están tirando Es Son Con Coisa Rarach Super 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 supermod supermod uuuuuuuu ah, muy bien me va a dar, me va a dar, me va a dar uuuh 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 uuuuh uuuh 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 No sé, un shooter bastante, no me parece muy guapo, que digamos. Ah puta que chato. Wow, que chato. Es como si... Meat Boy. No, 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 no. No sé, no tiene mucha pinta de ser algo... Por lo menos a mí no me gusta. Muere, muere. Me voy a morir, pero bueno. Muere. Se supone que lo que yo cojo son como... Bonus o algo así. Y eso es lo que me quita la vida. Solo que yo le digo que es la vida. Me voy a morir. 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 En fin, mira este juego. Me voy a morir. Se encuentra más nivel, más enemigos hay. Me voy a morir. Me voy a morir. No hay enemigos. ¡Boss! 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 Hay mucho que comentar. Simplemente... Me estoy aburriendo. Este juego no me gusta. He ganado, he ganado, he ganado. Ah, vale. El señor... El señor... El señor Is... El señor Ismael. Pero no cabe. Bueno, ya está bien. No me ha gustado este juego. Ah, y hay más niveles. No sé, lo veo una tontería así jugando. No sé, lo veo una tontería así jugando. No es obligatorio matarlos a todos. No es obligatorio matarlos a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no me está gustando nada Pero bueno No te acerques demasiado, no te acerques que te mato Estoy llegando al boss ya Boss ¿Qué es esto? ¿Ya está? ¿Hasta yo la demo? Vale Vale Las series gigantes, eso es lo que tengo yo Ya lo he visto Jefes gigantes lo he visto Y lava, bueno, no... Bueno A veces es un juego muy bueno Es simplemente increíble Pues me ha gustado más el de los zombies Ay, que... Está me hagan de los zombies En serio Me ha gustado El de los zombies Este es el de los zombies Bueno El review final Vale Excepto los tres primeros Lo he dicho en el primer vídeo De todos Excepto los tres primeros Que son juegos completos Que... Los tengo yo ya Los demás son demos El Cave Story A ver No es que no me haya gustado Simplemente el método del demo Es raro Si te mueres Vuelves al principio Al principio No me... No... No es que me haya... No es que yo diga No me gusta No, simplemente es... El juego no... No puedes disfrutar el juego Porque no tienes... Eh... Saves Lo del... El segundo Bueno, este El del Max El de... Del returador Eh... No es que no me haya gustado Simplemente Es que no... Lo veo un poco infantil Es un poco como el... El Kirby El Epic Jam Realmente a mi Pues mira El Kirby No es que me vaya mal Lo único que... Son juegos divertidos Pero los veo un poco infantiles El Robux Lo veo un poco... Difícil, ¿no? Como para... No voy a estar intentando lo mismo Una y otra vez Porque... Te da nada... Ni siquiera Saltas un poquito Nada más que... Ni siquiera... Estás dentro Y ya estás muerto Luego lo del Jetrocker Está... Muy bien Es un juego en 3D Bastante guapo Lo de los zombies Me ha gustado Eh... Que... Se parece al Time Crisis O algo así Pero con zombies Está guapo Y este es el último Bueno... No me ha gustado Es muy aburrido Es... Estilo las navecitas, eh Aquellas que iban por la pantalla Y... Y vas disparando a cosas que te venían Ahora mismo no me acuerdo Nombres Simplemente... Una navecilla Y vas Es... Escenario De izquierda A la derecha A llegar Que parece... Bueno... Supongo que muchos de vosotros Lo dejaréis en los comentarios Cuál es lo que yo me quiero referir Pero bueno En principio Eh... Si pudiera probar El juego Entero Con saves y todo el rollo Me lo pensaría A ver... Podría hacer una review diferente Pero en principio Este... Pues... No lo compraría Y en principio No lo compraría Este lo veo muy infantil No Este... No Digamos Este Y este Si que los compraría El Jet Rocket Y los zombies Eso si que los compraría Y luego Lo del Fate Directamente No existe Eso Es eliminarlo Bueno En principio Esta es la review De los juegos De la demo De la WiiWare Que hay en estos momentos Y nada Muchas gracias Y hasta pronto Entonces Y nada No Lo que